Para mí el arte es todo, es la magia de la relatividad, es el medio de expresión y es lo que me hace vibrar y es lo que me da libertad. Me inspira el entorno, la inmensa belleza y la sutilidad de la naturaleza. Me inspiran las ganas de hacer un arte cargado de sentido, de crear conciencia atacando problemáticas del contexto. Me inspira enfrentar la realidad y poder crear un mundo de fantasía. Mi pasión nace de la libertad, del amor a la libertad, del amor a la relatividad y de la pasión por crear. El arte me hace sentir libre, me despoja de prejuicios, rompe todas las cadenas que me atan a las costumbres. Me hace sentir lo suficientemente poderosa como para tener todo a mi alcance y también lo suficientemente insignificante para saber que soy pequeña ante su grandeza. Puedo ser quien yo quiero ser y no quien la sociedad quiere que yo sea. La verdad es que como artista es muy difícil alejarse de cualquiera de las técnicas y tomar una en específico, pues todas hacen parte de la academia, la pintura, la escultura, la fotografía y el performance, el dibujo y muchas más técnicas que existen. Durante el tiempo que llevo de formación y constante exploración me he enamorado de la instalación y de la intervención del espacio, pues allí es donde el arte transmuta y se sale del papel, del cuadro, del barrio y los materiales constantemente utilizados. La instalación cautiva mal los sentidos y causa más impacto porque se posesiona del entorno y se puede descontextualizar desde un objeto hasta el mismo espacio. Es una forma más interactiva de hacer arte. Hola, mi nombre es Aura Duque y lo que me gusta es el arte. ¡Gracias! ¡Gracias!